Nos mantenemos en esa pero nos amamos, ahí vamos Vida, vida mía, mami Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos, ahí vamos Que pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía No importa si estás lejos, siempre te siento presente Y estoy pendiente frecuentemente Cuando estoy en la calle No importa si estás lejos, siempre te levanté Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.